¿Qué es el método finlandés? Cuando los problemas son estructurales, de lo que requieren son de políticas meditadas, consensuadas, adoptadas por quien las va a hacer y de continuidad. Entonces, creer que hoy vamos a hacer 20 minutos de lectura y pasado mañana ya todos van a leer, también es ingenuo y es falso. Pero si uno empieza a hacer una serie de cosas durante un montón de tiempo, lo del método finlandés tiene que ver que a Finlandia le va bien. Ahora, cuando vamos a Finlandia, en Finlandia nos cuentan que entre las cosas que ellos hicieron, hace muchos años, hace más de 60 años, fue recorrer el mundo. Y que uno de los países a los cuales fueron fue la Argentina. ¿Por qué? Porque sabían que existía Sarmiento y los especialistas en educación saben de Sarmiento y saben del normalismo. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Repetir el método de Finlandia? No. No. Es decir, hay que recorrer, hay que ver y después hacer tu propio método, digiriendo, para no atragantarte, lo que sucede en Finlandia, lo que sucede en Holanda, lo que sucede en España y lo que sucede en Chile, acá al lado. Porque cada uno ha hecho su experiencia, lo que sucede en Uruguay, con el Plan Ceibal, por ejemplo, que nosotros lo hemos ido a ver. Es decir, son todas cosas de las cuales uno se tiene que nutrir, pero para hacer su propio método. Sarmiento lo hizo. Sarmiento recorrió Europa y Estados Unidos en su momento para ver qué pasaba. ¿Es que vino e hizo lo mismo que se hacía ahí? No. Vino, por eso trajo las maestras, por ejemplo, porque se dio cuenta, las maestras americanas, porque se dio cuenta que lo que tenía Estados Unidos y nosotros no teníamos eran maestras. Entonces trajo esas primeras maestras que qué hicieron. Y tenemos un ejemplo acá en la Escuela Normal de Mendoza, donde encontramos hace dos años el registro de una de esas maestras de Sarmiento, donde estaban todas las cosas que ellas hacían formando a las otras maestras. Las otras ya eran criollas. Ya habrían aprendido de esas maestras norteamericanas. Cuando nosotros empezamos hace cuatro años la gestión, se firmó el acuerdo de Purmamarca, donde hay un hecho fundamental y para mí fundacional, que habla de construir sobre lo construido. Que no pasara esto, que se hace tabla rasa, se dice que todo estaba mal y se empieza de cero. Pero hoy tenemos una ventaja con respecto a hace cuatro años. Hace cuatro años no teníamos evidencia de nada, porque no se medía, porque no se hacían evaluaciones, porque las evaluaciones que se hacían, los resultados llegaban tres o cuatro años después. En cambio hoy, por ejemplo, con los Aprender, hoy nosotros tenemos evidencia de lo que hicimos el año pasado, de si mejoramos o empeoramos un poquito. Y si esto lo vamos sumando, ya tenemos cuatro años de esta experiencia, y le damos continuidad, dentro de diez vamos a poder decir, mira, esto que pasó acá es porque se empezó allá. Yo he dicho, en la educación hay diferentes niveles de avance. Vos haces una cosa como lo que nosotros hicimos con el ITMAula, tenés efecto al mes siguiente. Después viene toda la discusión, pero hoy podemos mostrar los resultados de cuatro años, pero tuviste efecto al mes siguiente. Vos te metés con infraestructura, es de mediano plazo. ¿Por qué? Porque el plan te lleva un tiempo. ¿Por qué? Porque el plan te lleva un tiempo.